Adopción del modelo Es momento de tomar la decisión de implementar de forma definitiva el teletrabajo. La etapa de adopción consiste en la actualización de los procedimientos probados y ajustados de acuerdo con los resultados del piloto, e incluye la definición de la política general de teletrabajo y su inclusión en los sistemas de gestión de la organización. 2. Definición de estrategias de comunicación y seguimiento Para ser sostenible en el tiempo, el modelo de teletrabajo se recomienda implementar estrategias que contribuyan a Mantener la motivación de los empleados Fortalecer las competencias de los empleados en relación con el teletrabajo Mantener el seguimiento y evaluación al proceso 3. Generación del banco de buenas prácticas En el desarrollo de distintas prácticas organizacionales durante el seguimiento a la implementación del modelo, podrán surgir ejemplos de prácticas que ayudan a ser más exitoso el proceso. La sugerencia es recolectar esta información y darla a conocer en los distintos niveles, equipos y partes interesadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!